Cuando el corazón llora Solo Dios lo oye El dolor surge Surge desde el alma La persona se cae Y antes que se abunda Una pequeña oración Rompe el silencio y ya Oye a tu pueblo mi Dios Tú eres omnipotente Nos diste la vida así Tú lo has dado todo Hay lágrimas El corazón llora en silencio Cuando el corazón calla El alma está gritando Oye a tu pueblo mi Dios Ahora estamos solos Fortalécenos Señor Que el miedo no domine El dolor es grande No hay donde escapar Haz que acabe pronto Señor No nos quedan fuerzas Cuando el corazón llora El tiempo se detiene De repente vemos Toda nuestra vida A lo desconocido A lo desconocido Nadie quiere entrar A ti llamamos Oh Dios Al borde del abismo Oye a tu pueblo mi Dios Tú eres omnipotente Nos diste la vida así Tú has dado todo Hay lágrimas El corazón llora en silencio Cuando el corazón calla El alma está gritando Oye a tu pueblo Dios Ahora estamos solos Fortalécenos Señor Que el miedo no domine El dolor es grande No hay donde escapar Haz que acabe pronto Señor No nos quedan fuerzas Oh Señor Óyenos Por ti creemos En ti creemos Y a ti te creemos Tú que nos dices No temas ni desmayes Porque el Señor su Dios Estará con ustedes Donde quiera que vayan Señor Así lo creemos Ninguna cosa creada Nos podrá separar Del amor de nuestro Dios No nos abandones No nos desampares Señor de nuestra salvación Oye a tu pueblo mi Dios Tú eres omnipotente Nos diste la vida así Tú lo has dado todo Cuando el corazón calla El alma está gritando Oye a tu pueblo Dios Ahora estamos solos Fortalécenos Señor Que el miedo no domine El dolor es grande El dolor es grande Y no hay donde escapar Haz que acabe pronto Señor Nos quedan fuerza Nos quedan fuerzas Gracias por ver el corazón